Soy el Dr. Suárez de la Clínica Springdale Health. Ofrecemos métodos 100% naturales para el tratamiento del dolor, de la ansiedad, y también le ayudamos a perder libras de más a través de medicina, a través de inyectables, dieta y ejercicio. Estamos aquí para servirle. Springdale Health es una clínica especializada en el tratamiento del dolor y la ansiedad por métodos 100% naturales. Aceptamos todo tipo de seguro médico, incluyendo Tyson, Walmart y Cargill. ¡Suscríbete al canal!